Recordando un poquito cuando iba a Guadalajara a estudiar y nos regresamos en el módico camión, este recargado pues en el cristal, en el vidrio del mismo camión, y viendo las praderas, o sea como se veía, y venía por los altos de Jalisco, voy con rumbo para lagos, montado en mi cuaco pinto corriendo por la pradera, según yo me veía así muy, y empezó así esa canción, y la empecé a escribir y a escribir, y salió la de A Milagos. Por los altos de Jalisco, voy con rumbo para lagos, al que he extrañado mucho, desde cuando lo he dejado, cantando hoy por sus campos, tapizado con sus flores, recordando a mi chatita el amor de mis amores. Es mi barrio San Felipe, con sus calles empedradas, que recuerdo desde siempre, mis juegos, mis chiquilladas, y en el templo del Calvario, mi chata y yo nos casamos, y todos los seis de agosto lo visitan los paisanos. Que bonita es mi tierra, que bonita, con su obra majestuosa catedral, el jardín, con su bella serenata, y mi chata vestida de percal. ¡Ay Milagos, como te extraño, vaya que sí! ¡Ay Milagos, como te extraño, vaya que sí! El puente con sus farolas, es orgullo de mi tierra, y según de las consejas, ahí se pasa por arriba. Es zona de monumentos, con sus casas coloniales, donde vives tan a gusto, la mejor de las ciudades. Nos vamos a Santa Elena, todos con gran entusiasmo, hay comida, hay tequila, sí señor, el coleadero. Es cruce de carreteras, y la gente que ha llegado, ya la adopta como suya, de la goz se ha enamorado. ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! Con su obra majestuosa catedral, el jardín, con su bella serenata, y mi chata vestida de percal. ¡Sí señor, que arriba al lagos! ¡Sí señor, que arriba al lagos!